Me llaman. ¿Quién es? El Paquiu. Joder, qué mal me cae. A mí me cae bien, me cae de coña, eh. ¡Rigis! ¿Qué día cae vuestro cumpleaños? Es que os quiero hacer un regalo. ¿Nos quiere hacer un regalo? A lo mejor nos regala la Nintendo Switch. No caerás a breva, no tiene dónde caerse muerto. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes y esto es Panes for Spain. Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, vamos a aprender un poquito de español. Primero, en primer lugar, veamos usos del verbo caer. Los usos, bueno, algunos, unos cuantos. El verbo caer tiene muchos usos. Vamos a ver los principales. El primer uso es el de caer cuando nos damos contra el suelo, cuando nuestro cuerpo deja de estar en posición vertical para estar en una posición horizontal. caemos hacia el suelo, ¿sí? Nos caemos, tropezamos y damos con nuestro cuerpo en el suelo, chocamos, impactamos en el suelo. Una cosa importante es que podemos caer de cabeza, por ejemplo, cuando caemos así, hacia delante, nuestra cabeza es, puede ser una de las primeras cosas que impacten en el suelo. Cuando caemos en esa dirección decimos que caemos de cabeza. Caemos de boca, también podemos decir cayó de boca cuando lo primero que impactó en el suelo fue la boca. Y por el contrario, podemos caer de espaldas si caemos hacia atrás, o incluso podemos caer de culo si caemos sentado. Fijaos que podemos caer de varias formas, con la preposición de y una parte del cuerpo. No podemos utilizar cualquier parte del cuerpo, porque no tendría sentido. No puedo decir caer de manos o de dedos, ¿vale? Pero estas cuatro que he dicho, de boca, de cabeza, de espaldas o de culo, son bastante comunes. Uno de los lugares donde podemos caer es en una trampa, en un engaño. Cuando alguien nos engaña, cuando alguien tiende una trampa y nosotros picamos y nosotros nos la creemos y nosotros caemos, ese es el uso del verbo caer que es necesario que sepáis. Caemos en una trampa o caemos en un engaño cuando alguien ha conseguido engañarnos, ha conseguido que caigamos en esa trampa. Vosotros sabéis que cuando comprendemos algo, solemos decir, lo tengo, lo pillo. Pero también podemos caer, es común escuchar esta frase, ahora caigo, es decir, lo entiendo, ahora lo he pillado, lo tengo. Cuando caemos en algo, ya estamos diciendo que no lo hemos entendido por lo menos una vez, es decir, nos lo han explicado o lo hemos escuchado una vez y no lo hemos entendido. A lo mejor nos lo explican dos veces, o tres, o cuatro. Lo que implica caer, ¿sí? Ahora caigo, ahora lo tengo, ahora he cogido la idea, es que en primera instancia no supimos. Esto lo quiero decir porque hay que diferenciarlo, por ejemplo, como con el verbo tener, lo tengo o lo pillo. Podemos tener algo o pillar algo a la primera, nos lo explican y nosotros lo tenemos, nosotros lo pillamos. Pero con caer el verbo ya está implicando que en primer lugar no lo entendimos. No sé lo que pasa, tío. Cómo me duele el estómago, joder. No sé qué he comido para que me siente tan mal, ahora mismo no caigo. Eguís, una cosa muy importante tengo que decirte, la leche está calucada, no te la bebas. Otra cosa que puede caer es la lotería. Y cuando nos referimos a la lotería, el premio gordo de la navidad, o la bonoloto, o el euro millón, o algún tipo de estos premios, decimos que cae en un lugar, ha caído el gordo este año, ha caído en Murcia. Lo que corresponde a un determinado día o periodo del año también lo podemos decir con el verbo caer. Este año la Semana Santa cae en abril. A veces la Semana Santa se celebra en marzo, pero este año se celebra en abril. Y podemos utilizar el verbo caer para decir que la Semana Santa cae en abril este año. Es muy útil, es más específico para estos días del año en los que no sabemos cuándo cae una fiesta determinada. Por ejemplo, la Semana Santa. O las vacaciones, si cada año las vacaciones empiezan en un día diferente, podemos decir, cuándo caen las vacaciones este año, las vacaciones de verano, por ejemplo. Veamos ahora unas cuantas expresiones con el verbo caer que os van a venir muy bien. Podemos utilizar la expresión caer bien o caer mal. Las personas nos caen bien o nos caen mal. Hay otras maneras de decirlo. Podría decir que me cae como el culo. Esto es común, cuando me cae mal alguien. O podríamos decir que me cae como una patada en los huevos, esto también es común utilizarlo, para expresar que una persona nos cae mal. Bueno, vamos a trabajarlo un poquito. Vamos a ver algunos ejemplos con personas o personajes que todos conocemos. ¿Qué tal este de aquí? ¿Os cae bien o os cae mal? A mí me cae súper mal. Me cae muy mal. Y esta, ¿os cae bien o os cae mal? Ah, pues mira, a mí me cae muy bien. Esta, me cae muy bien. Y esta, ¿os cae bien o os cae mal? Pues, me cae bien también. Sí, señor, me cae bien. Y este, ¿os cae bien o os cae mal? A mí me cae fatal, me cae muy mal. ¿Habéis escuchado alguna vez la expresión caer malo o caer enfermo? Bueno, pues es lo que ocurre cuando nos ponemos malos o nos ponemos enfermos. Utilizamos, es muy común utilizar el verbo poner, ponerse en pronominal, ponerse malo, ponerse enfermo, o estar, estar enfermo. Pero también podemos caer malos, o podemos caer enfermos. No es por nada, pero este canal, Spanish on Spain, está muy bien. No quiero, tampoco, bueno, en fin, se aprenden muchas cosas. Es un canal que toca muchos puntos, gramática, expresiones, vocabulario, ¿no? ¿Qué estoy dejando caer yo aquí? Estoy dejando caer una información acerca del canal. Dejo caer, Spanish on Spain es, probablemente, el mejor canal del mundo. Esta expresión se suele utilizar también mucho lo de no es por nada, es como, bueno, porque cuando dejamos caer algo no es una información muy explícita. Si yo digo, bueno, aquí vais a aprender mucho español, estoy dejando caer que el canal es bueno, que el canal, el canal es de calidad, que probablemente es el mejor canal para aprender español en YouTube. Eso es lo que hago, dejo caer una información. No sé qué pasa, todavía no viene Vanessa, pero debe estar al caer, debe estar al caer, debe estar al caer, ¿qué quiere decir eso? Estar al caer. Cuando alguien está al caer es que está a punto de venir. Miro la hora, me asomo, miro a ver si alguien ha llamado, si alguien ha enviado un mensaje, porque habíamos quedado a las 11 y cuarto, y son las 11 y media. Debe estar al caer. Alguien está al caer cuando está a punto de llegar. Podríamos decir algo está al caer también. He pedido, he comprado ropa por internet, he comprado libros por internet, y ya hace unos días que hice ese pedido. Bueno, pues yo creo que deben estar al caer. Deben estar al caer las cosas, al igual que las personas, cuando pronto no debe pasar mucho tiempo en el que nosotros recibamos esas cosas o a esa persona. No caerá esa breva. Es una expresión que usamos cuando creemos que algo no va a ocurrir. A veces lo deseamos, no siempre, pero es común, es común, cada vez es más común cuando decimos no caerá esa breva, que algo deseado por mí o por otra persona no suceda. Y lo digo, no caerá esa breva. Este año, hablábamos de la lotería antes, la lotería a lo mejor puede caer este año en Tarragona, ¿no? ¿Por qué no? Pero alguien podría contestar, no caerá esa breva. Es decir, es muy improbable. Es casi imposible que eso ocurra. Eso es lo que queremos expresar cuando decimos no caerá esa breva. Que algo es o muy improbable o imposible. Y como yo sé que os gusta mucho que os explique la etimología de las expresiones, el sabelotodo. Pues sí, hoy el sabelotodo nos explica el origen de no caerá esa breva. Sí, soy yo, el sabelotodo, un auténtico sabiendo. He venido para explicaros el origen de la expresión no caerá esa breva. Que es lo que dijo Cayo Ligurio ante el senado romano, cuando estaban a punto de ser asediados por los cartagineses, que estaban a puntito de entrar a Roma. Y recordó al senado esa profecía de Apolo, que decía que mientras algún fruto en la higuera de Minerva quedara todavía, Roma nunca sería asediada. No caerá esa breva. O como dijo en aquel momento Cayo Ligurio, Ile ficus non caduturo. No caerá esa breva. Cabrones cartagineses. Más expresiones curiosas. ¿Habéis escuchado lo de caer en saco roto? O también podríamos escucharla en negativo, no caer en saco roto. ¿Qué es lo que ocurre si tenemos un saco y nos ponemos a meter cosas dentro de él y ese saco está roto? Pues que es inútil. Hacemos un trabajo en vano, en balde. Metemos cosas en el saco, pero luego las cosas salen por debajo. Es habitual cuando damos un consejo a alguien, o echamos una bronca a alguien, porque tiene que mejorar algo, porque tiene que ser más consciente de algo, y nosotros se lo hacemos recalcar. Se lo, bueno, puntualizamos esta información, aconsejamos. Y lo más probable en algunas personas es que esto caiga en saco roto. Es decir, que no nos hagan caso. Si no nos hacen caso es porque cae en saco roto. Si algo viene, algo imprevisto y que no esperamos nos sucede, decimos que nos cayó, o lo más probable es que nos caiga como un jarro de agua fría. Imaginaos, literalmente, que nos cae un jarro de agua fría. ¿Cómo nos íbamos a quedar? Pues impactados, no sabríamos, no podemos, en fin, tomárnoslo bien, ¿no?, como algo agradable, algo que nos sorprende positivamente. Si algo cae como un jarro de agua fría es que nos deja helados, no sabemos cómo tomárnoslo. Generalmente vamos a hablar de malas noticias, ¿vale? Si algo nos sienta o algo cae como un jarro de agua fría es porque no sabemos cómo tomárnoslo. Y además es algo imprevisto, es algo que no esperábamos, es algo que nos sorprende pero no gratamente. Dos expresiones más que quiero enseñaros con el verbo caer. Una es caérsele la baba, caérsele la baba. La baba es la saliva, es el líquido que se produce en nuestra boca. Generalmente cuando comemos de manera más copiosa, más abundante. Pues si se nos cae la baba, por algo, es porque nos gusta mucho, es porque tenemos, le tenemos mucho cariño, es porque es una imagen que suscita en nuestro interior mucha ternura. Yo cuando veo a mis hijos haciendo algo bien, se me cae la baba. Estoy muy satisfecho. Pero si no tenemos dinero, no tenemos propiedades, no tenemos nada, tampoco tendremos donde caernos muertos. Ni siquiera tenemos un lugar donde caernos muertos. Estamos jodidos. Y usamos esta expresión, no tener donde caerse muerto. No tienes dinero, no tienes propiedades, eres, bueno, vives en una absoluta miseria y se utiliza esta expresión muy común. Alguien o yo no tengo donde caerme muerto, generalmente, pues es negativo, obviamente, en fin. A veces lo puedes decir para ofender a una persona, lo puedes decir para dejar mal a una persona, ¿vale? No tener donde caerse muerto. O a veces, bueno, pues no pasamos por un buen momento y también podemos decir que no tenemos donde caernos muertos. Bien, con esto, amigos, amigas, hemos terminado. Por mi parte, ya está todo dicho. Por vuestra parte, os queda, eso sí, darle al like, suscribíos, darle a la campanita, a la campanita, y dejar un comentario si tenéis alguna duda o si queréis practicar las expresiones. El verbo caer. Que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa. Os quiero mucho. Cuidaos. Besos.